...entrar en el pase con Eduardo Feynman. Antes de saludarlo a Eduardo, quiero compartir con él esto, porque Eduardo es un tema que ha seguido desde hace mucho tiempo. ¿Qué haces, Edu, querido? ¿Cómo va? Sí, te quiero recordar que lo habían echado, un dato que no tenías. Mil disculpas. Perdona, estaba hablando, perdón. Porque sigo charlando con la... Pero tenés que bajar la aplicación, Eduardo. El chat GPT. Pero tenés que bajar la aplicación, Eduardo. La tengo bajada la aplicación, pero sigo charlando todo el día. Pero no camina así. Hoy hablé... ¿Cómo? No camina explicándole. Tenés que bajar la aplicación. No, porque, viste, a veces... Igual... Igualmente le vas diciendo... Pegaste onda. Espectacular. Hoy hasta les iría a preguntar, por ejemplo, cuál es la mejor inversión, si quiero hacer una inversión, en pesos, hoy, en la Argentina. ¿Cuál es? A ver, deja pensar. Me dijo, plazo fijo o no. Acciones. Entonces le pregunté, ¿qué acciones? Sí. YPF, energéticas. Sí, iba a decir, energéticas. Pampa Energía, me dijo. Sí. YPF. No, genial, genial. Me dice, tengo un diálogo diario. Sí, porque ayer la vilipendiaste un poco. Diario. No, estaba enojada. Hoy a la mañana... Ah, ¿se se amigaron? Sí, hoy a la mañana sí. Me dijo, me acuerdo de vos, de ayer. Sí. Pero bueno, nada. Venimos dialogando durante todo el día. Ya estamos, estamos amigos. Sí, sí, estamos bien. Estamos muy bien. Y actualizó la información. Muy bien. ¿Querés ver esto, Edu? Sí. Dale. Sí. Juan Chisabaleta, mirá. Cuando vos le cobras una bolsa de mercadería del Estado, que el Estado brinda a un merendero o un comedor, a alguien que necesita comer es un hijo de puta. Entonces, a esa banda de hijos de puta que hoy están, a esa banda de hijos de puta que han aparecido, que han aparecido. Bueno, hay una investigación judicial, lo está diciendo el titular del potencial, lo está diciendo quien va a un merendero o a un comedor y está bien que se lo escuche. Y la verdad que con los pobres no hay que joder, no se jode con los pobres. No se jode con merenderos, con comedores. Y digo, hay un dato muy reflexivo en esta nota. Está bien que se audite, está bien que se controle porque son los recursos de los argentinos, pero no dejen de asistir. Bueno, un poco... Sí. Impresorante. Gran charla con... Te felicito. Gracias, sí. La verdad, gran charla con el exministro. Hay un momento, vos le preguntás acerca de... O él te cuenta el día que le acepta, o él le dice a Alberto Fernández, ¿aceptá la renuncia? Sí. A todos estos impresentables, ¿no? Los de la Campo, de Zora, ya de... Es muy impresionante. ¿Vos sabés cómo fue? ¿Te acordás cómo fue ese día de la renuncia de Guado de Pedro y el resto? Creo que había... Hasta Volnovich había renunciado, ¿no? Habían presentado toda la renuncia. Sí, Volnovich, Juan Cabandié... Todos. Sí, todos, todos. La de Anses, de Roberta... Exactamente, Roberta, todos. Todos los camporistas. La Campo se retiraba, o sea, Cristina se retiraba del gobierno. Es verdad. En ese momento. Era muy interesante porque era mediodía, Mario Isha estuvo a punto de morir por el COVID, a punto de morir por el COVID. Se recupera y quien le había prometido irlo a visitar en cuanto esté más o menos repuesto era Alberto Fernández. Ese mediodía, Alberto Fernández toma el helicóptero en la casa de gobierno y aterriza en una, creo que en un campo de fútbol, una cosa así, cerca de la casa de Mario Isha. Va a visitarlo, comen un churrasco juntos. Cuando baja del helicóptero, Alberto Fernández, baja junto, solo viaja en helicóptero, creo que en ese momento estaba Juan Pibiondi, que era su vocero. Claro, todavía era vocero. Después, más tarde, Cristina lo hace char. Sí, a las 24 horas, me parece. No, no, un tiempo después. Un tiempo después. Un tiempo después. Este, por otro tema. Bajan los dos y tengo entendido que Juan Pibiondi le dice, ¿sabes Alberto? Acaba de renunciar Guado de Pedro y el resto de la cámpora. Ah, sí. Bueno, ok. Y va a almorzar con Mario Isha. Cuando vuelven, entonces Alberto Fernández empieza a ver qué hace. Claro. La primera reacción es, les voy a aceptar la renuncia a todos. Hasta que llega, llegan más o menos las 6 de la tarde, 6 y media, 6 y cuarto. Recuerdo el horario porque estaba yo al aire. En este mismo programa. Y una alta fuente de casa de gobierno me dice, el presidente acaba de aceptarle la renuncia a todos. Entonces le escribo y le digo a esa fuente, perdón, lo puedo decir porque es muy fuerte. Podés decirlo, podés decirlo. Es así. Cuando la señora Vilma Ibarra, viendo la tele, se entera de lo que había pasado, entra en el despacho del presidente, donde había otros, entre ellos, Juanchi Zabaleta y Vilma Ibarra. Lo que contó, ustedes están todos locos, yo me voy, qué sé yo, qué sé cuánto. Y como Alberto Fernández era Vilma Ibarra dependiente, terminó haciéndole caso a ella y cometiendo uno de los errores históricos de su presidencia. Porque Alberto Fernández, si en ese momento tomaba la decisión de borrar a la cámpora y hacer el albertismo, ¿te acordás que en esa época se decía, podrán hacer el albertismo en algún momento? Estaban Zabaleta, Catopodo, y si no recuerdo, estaba Juan Manuel Olmo, estaba Sandro Cafiero, y Alberto Fernández no tuvo las bolas necesarias para tomar esa decisión, la tenía servida. Y él no había hecho nada, él no había pedido ninguna renuncia, él no le había dicho a vos de Pedro, vos renuncia a Volnovich, a Raberta, todos se habían ido por su propia voluntad. Edu, y también Alberto ese día dejó en offside a varios gobernadores, porque en medio de toda esta tarde que se tomaban decisiones, que se analizaba qué hacer, había llamados a gobernadores, le preguntaban, vos estás, si nosotros cortamos, vos estás... Claro, estaban todos. Claro, porque estaban preparando el terreno para poder salir con fortaleza de esa maniobra. Estaban todos. Estaba Mansur en ese momento, que era gobernador, todavía no había llegado como jefe de gabinete. Estaba Mansur, estaba Zamora, estaban todos. Estaban todos. Todos. La liga de los 13 gobernadores, eran 13 los gobernadores en ese momento, la liga de los 13 acompañaba la decisión, era el momento de desembarazarse de la nefasta. Y el tipo este no tuvo las bolas necesarias. Por eso nunca se pudo sacar el mote de títer, porque arrugó. ¿Sabés qué me dijo un ministro, luego ya fuera de gobierno, en una charla en off de ese momento? Me dijo, Alberto no entendió que en política sos leal o traidor. Lo que nunca sos es nada. No, claro. Y Alberto eligió ser nada. Porque en ese momento la podría haber traicionado. Pero no era una traición. No, no, ya lo sé. Porque traición hubiera sido hecho a todo el mundo, ¿entendés? Y me quedo yo con el gobierno. Pero él no hizo nada. Fue un golpe de palacio el kirchnerismo. Fue un golpe de palacio. Eso fue un golpe de palacio. Exactamente, exactamente. Y le midió la debilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque la lógica del kirchnerismo siempre, la lógica que siempre siguieron fue la de sos amigo o esclavo. Claro. Si no sos ni amigo ni esclavo, sos automáticamente enemigo. ¿Entendés? Y en ese momento, con esa decisión, Alberto Fernández terminó eligiendo la de ser esclavo. Ni siquiera amigo. Claro. La de esclavo. Y terminó siendo un esclavo de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Guado de Pedro y toda la campaña. Ahí se terminó el gobierno. Se terminó, se terminó. Ese día se terminó. Se terminó. Se terminó. Sabés que Zabaleta contó también. Yo le pregunté, ¿y hablás con Alberto? Era un tipo muy cercano a Alberto Fernández. Muy amigo, muy amigo. Era muy amigo, muy cercano. Él, Catopodis, bueno, Olmos. Es que lo ayudaba mucho a pensar política, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, estaba... Y le dije, ¿hablás con él? Se hace hablar hace 20 días. ¿Y qué hablaron? Y dice, cuando hablé con un amigo, como que está en otra. Deó entender eso, no lo dijo. Eso le dijo, y no, está en otra. Está en otra. Ya le pasó el tiempo. Ya le pasó el tiempo. Dijo, hay una frase que, de las últimas horas, no voy a ser candidato a nada, nunca más. Nadie se lo pidió. Lo bien que hace. La verdad, este... Y avísenle que nadie se lo pidió. No, no, tampoco. Nadie se lo pidió. Él dice que nunca va a dejar de hacer política. Está pensando más en la política exterior. Claro, seguramente, ayudar a los Lula, ¿no? Ayudar a los Evo, ayudar a los, ¿cómo se llama? A los Sánchez. Son muy generosos con el ayudar, Edu. Bueno, qué sé yo. ¿No viste que se reunió con Lula? Le dijo, te voy a ayudar con los negocios. Sí, traeme inversores privados argentinos. Traeme negocios. Sí, yo te voy a llevar. Por ahí lo llaman... Por ahí lo llevan a los brokers. A los negocios brokers, ¿no? Sí, sí. Yo calculo que... Y hacen negocios juntos, Lula y él. Y se quedan con las comisiones, los seguros. Se sabe mucho del tema seguros. Claro, por eso. ¿Cómo se llama el...? Martínez Sosa. Martínez Sosa. Por ahí lo lleva Martínez Sosa. Y otra cosa muy interesante es esto. Vale, lo que me resultó a mí. De que Kicillón gobierna la provincia de Buenos Aires, a mi deber muy mal, pero gobierna ese gobernador más importante que tiene el peronismo. Esto no hay duda. Gobierna la principal provincia del país. Y el peronismo, en vez de ayudarlo, lo complica. Bueno, lo que pasa es que Máximo Kirchner lo detesta. Lo detesta. Y la jugada que le hizo Cristina a Máximo Kirchner en Quilmes fue brutal. Fue brutal. Y Sableta contó en Urlingan también. Que en Urlingan hizo un acto, yo no lo sabía, hizo un acto y lo vaciaron, no lo aplaudieron. Y el intendente Celsi hizo callar a los que lo estaban aplaudiendo. Lo estaban aplaudiendo a Kicillof y en un momento se ve a Celsi así, diciendo... Te das cuenta, ¿no? ...paren un poco. Yo creo que van a impulsar para el 27. Carlos Bianco va a ser el candidato de Kicillof seguramente a gobernador. Lo anticipaste vos. Sí. No descartes a De Achaval. El de Pilar, Federico de Achaval. El de Pilar, Federico de Achaval. Si a Carlos Bianco finalmente no le da la nafta, no lo descartes. Y la Cambora tiene a Mayra. Y la Cámpora quiere a Mayra Mendoza. Sí, sí, la Cámpora quiere a Mayra Mendoza. Exactamente. Sí, si no estalla ningún escándalo vinculado con cooperativas. Yo creo que el acto de Quilmes fue el lanzamiento de Mayra Mendoza a gobernador. Exactamente. Pero vino que ahora que está abriendo toda esta verdadera caja de Pandora que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cuál? ¿La de los planes sociales? Claro. Y claro, una vez que empiecen a tirar de la soga o del hilo para ver cuál es la ruta del dinero, ¿no? A dónde iba la guita, ¿no? Sí, sí. Está, lo tenés a Zabaleta hablando de Máximo. ¿Lo querés escuchar, Edu? ¿Cómo? Está Zabaleta hablando de Máximo. ¿Lo querés escuchar? Dale, dale. Máximo, ¿qué rol tiene hoy en el peronismo? El de dividirlo. ¿Cómo? El de dividirlo. El de dividirlo. ¿Es parte de la solución o del problema? El de dividirlo. No, hoy es parte del problema. Hoy es parte del problema. Para ser parte de la solución hay que entender hacia dónde hay que ir en un marco claro de respeto. ¿Cuál es el...? Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un tipo que tiene los quilombos bárbaros, ¿no? Y lo hablamos recién. Sí. Lo que hay que hacer es cuidarlo. Kicillof tiene unos quilombos bárbaros. No le hagan interna. Kicillof tiene unos quilombos. Kicillof tiene unos quilombos. Pero no te das cuenta de lo que está pasando en la Argentina. Cuando vos gobernás la provincia de Buenos Aires tenés problemas de inseguridad, tenés problemas sociales, tenés problemas laborales. Parte del problema, ¿no? Y claro, claro. No lo dudes. Recordemos que fue convocado a elecciones en noviembre, ¿no? En noviembre. El PJ abononense porque Máximo Kirchner sigue siendo el titular del PJ. Pero perdón, Máximo Kirchner se lanzó solo a esa propuesta. Claro. ¿No la vio a nadie? La lanzó el día antes de que se reuniera... Buenas tardes. De que se reuniera el PJ Nacional. Dijo como el PJ Nacional va a tener fecha en noviembre, está bueno que también se discutan las autoridades del PJ de la provincia. Y ante algunas voces que decían, bueno, lo ordena como él quiere, las elecciones se iban a hacer en 2025 y ahora quiere llamar a elecciones. Desde la misma cámpora, una de las que habló, por ejemplo, fue Mayra Mendoza y dio a entender como, bueno, no se conforman con nada. Claro, claro. Y perdón, les sumo otro dato más. Quisilop va a tener un acto con militantes, si se quiere, o con unas multisectoriales que viene activando desde diciembre pasado. Lo va a tener el sábado próximo en Florencio Varela. Va a tener un acto allí, lo va a cerrar en realidad. Así que como para sumarles también sobre la construcción política muy, muy incipiente que empieza a aparecer en la provincia de Buenos Aires. La interna del PJ es subir a cuatro personas a un remí para que vayan a votar. Es muy gráfico, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Que no está en la agenda de nadie más que del micromundo de la política, ¿no? Totalmente. Sí, además, lo que también esgrimían algunos es que hay que organizar estas elecciones. O sea, hay un montón de pasos previos para llegar a esa fecha que se acortarían o que nadie está preparado en este momento de todo lo que está pasando para ir a elecciones en noviembre como pretende Máximo Kirchner. Eso dicen, obviamente, quienes no están alineados con el actual presidente del PJ Provincial. De acá a noviembre puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa. Argentina. Cualquier cosa. Yo creo que para esa época también podríamos llegar a tener una confirmación de Cristina Kirchner condenada, qué sé yo. Bueno, es probable. Se calcula que la Cámara pueda... Pueden pasar tantas cosas. ...pueda resolver este año esa cuestión. E insisto, hay que ver si Casanelo aprieta el pie en el acelerador con esta causa anda a saber hasta dónde llega. Yo no lo sé. Hoy me contaban que uno de los motivos de la nulidad, seguro Gaby Esi tiene mejor información, pero la verdad la persona que me lo contaba yo confío mucho, me decía, un planteo de nulidad que hicieron estos tipos, estos que están imputados en la causa de los comedores, fue que no avisaron que iban a hacer el allanamiento. Que no avisaron. A ver, que la justicia... Es que nunca se avisa el allanamiento. No, porque como son cooperativas supuestamente hay que avisar, salvo que vos creas que van a entorpecer la investigación, cosa que es evidente, se iban a llevar la plata. De hecho, el tiempo que pasó entre que Casanelo dijo que no, el tema fue a la sala 1 y volvió para que se realicen los allanamientos, es tiempo muy importante que creen que sirvió para que desaparecieran muchas cosas. Atentos. Los allanamientos es una medida de prueba que utiliza la justicia para resguardar elementos de interés para la investigación. Pero no se preavisa un allanamiento. Bueno, uno de los planteos de uno de los imputados fue que no avisaron que iban a hacer un allanamiento. El abogado de ese imputado es un burro. Es un burro. La única diferencia es que en lugar a veces de hacer allanamientos hay lo que se llama órdenes de presentación. Va a la policía, le pide las cosas y entrega las cosas voluntariamente. En otros casos se hace directamente el allanamiento y se lleva a grupos especiales. No tiene procesalmente ningún fundamento. Esto es como lo de Belly Boni que es la madrugada, la noche. Claro, por eso. Buscar alguna estrategia. Olvídate. De esas chicanas, olvídate. Hay que olvidarse porque no sirven para nada. Quieren embarrarra la cancha. No lo van a lograr. Son burradas. Eso no puede pasar nunca. Nunca. En un juzgado. Hoy Solano dijo que ponía la mano en el fuego por esta chica que le encontró más de 50 mil dólares. Dotti. Bueno, tendrá que probar que efectivamente hoy Mercedes Ninsi en Mitre contó algunos detalles. Dice que esta mujer comentó que primero que va a hacer un video contando cómo fue. Yo lo único que le digo a esta señora Dotti, en vez de gastarse en hacer un video o vaya con las pruebas directamente a la justicia. Porque el video no sirve para nada. Podrá contarme a mí que qué sé yo. Bueno, parece que es una herencia. Su papá era filósofo, un filósofo que ganó no sé, algún premio Cone. La verdad me importa un pito lo que era su papá. Y que entonces la herencia que le dejó le dejó un departamento que no sé de quién era y ella lo vendió. Bueno, ok, presenta los papeles en el juzgado de la venta. No hace falta que haga el video. No le importa a nadie. Y se terminó, ¿o no? La venta debe estar toda documentada seguramente, va a haber una escritura, ¿o no? Tiene que haber un juicio de sucesorio, una declaración de herederos, la venta, la intervención del escribano. Y se liquidan pesos, ¿no? La recepción del dinero. La recepción del dinero. El negro fue. No, además entiendo que eso se liquidan pesos o no. No, 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 puede hacerse una transferencia en pesos y después retiras dólares. O puede hacerse en dólares directos. O en dólares directos, no hay problema. Ese es el problema. El tema es la historia para atrás, de los 54 mil dólares, va a tener que contar para atrás cómo lo tiene. O sea, si decís que vendiste, tenés que justificar que efectivamente vendiste y recibiste ese dinero. Y es fácil, una escritura. Y los que tienen recibo del polo obrero, esta señora del folio, todo eso que se le merece. 54 mil dólares figura en la escritura. Y el escribano da fe que en el momento, después del resto, no sé, hay problema de los abogados de cada una de las partes de acuerdo a lo que entiendan que van a hacer. Sí, por lo que yo he entendido, no todos los imputados tienen abogados, o por lo menos no lo presentaron en el cliente. No oficial, no particular, sí oficial. Ah, ok. Bueno, podrán tener seguramente un defensor oficial. por supuesto. Quizás pidan detención, si me ocurre o no. Yo creo que deberían, ¿no? Pero bueno. Estemos atentos a si en la causa en las próximas horas decretan el secreto sumario. Claro. Porque el secreto sumario involucra llenamiento y detenciones. Es una máxima procesal de antaño. Por eso se decreta el secreto sumario, para que las partes no tengan acceso. ¿Hay una ampliación? Presentó Policita una ampliación de su dictamen. Sí, señor. Yo lo que sé es que están en el jugado de Casanelo revisando, compaginando la documentación y todo lo que fue secuestrado. El listado grande. Tienen cuadernos, carpetas, teléfonos, pendrive. O sea, Casanelo, tenés infinidad de pruebas, ¿no? Este no... No es que... Tengo que ver. Hay, hay, hay para avanzar. Lindo, ¿eh? Capaz que para escalar también. Claro. También para escalar. Y hay que ver lo que escribieron. Yo no sé si lo tendrá Pablo Petiti, tu productor, por ahí dando vueltas. Pero hay un video muy impresionante de Beliboni con este cantero. Con cantero y con el hermano, un tal Sebastián Cantero, que está Gabriel Solano, todos juntos cagándose de la risa, aparecen en un coro. A ver quién canta, se pasa en un micrófono. Dale, que hable Jerez, Jerez te queremos. Es todo muy divertido. No estaban haciendo nada malo, claramente. Eso no es delito. No, no. Eso no es delito. Bajo ningún punto de vista, pero muestra claramente la afinidad y cercanía que había. En la nota que yo le hice a Beliboni, él trataba de despegarse. Yo soy una cosa, él es otra. Pero, ahí los WhatsApp, los teléfonos, las comunicaciones. Cuando empiecen a haber los WhatsApp de estos tipos, de los Beliboni, de los canteros, qué sé yo, si hay algún tipo de WhatsApp con Máximo Kirchner o con Laura Alonso. Laura Alonso no es la Laura Alonso del PRO, era la Laura Alonso que estaba en desarrollo social. Dirigente de La Pampa. Exactamente, que era dueña y señora dentro del ministerio porque manejaba la caja de la Cámpora dentro del ministerio. Entiendo que Zabaleta se pelea con ella y por eso se queda ella y se va a Zabaleta. Exactamente. Es lo que tengo entendido. Exactamente. Me cuentan que esta mujer, Tango Dotti, va a presentar un boleto de compra-venta por encontrar un boleto de compra-venta. Muy bien. Y lo que decía vos, que el papá es una cadena. Bueno, perfecto, impecable, impecable. Si es así, perfecto. Si es así, perfecto. Ahora, Edu, no tan distintos son Beliboni y Cantero. Beliboni ayer, después de la nota que te da, yo dije, bueno, se va a querer despegar, va a seguir diciendo lo mismo. Ahora, lo que decíamos, mandaba a él los videos de descarga que hacía Cantero, excusándose. Entonces, me parece que está un poquito preocupado. De hecho, después él citó lo que nosotros dijimos aquí en este programa. Yo que Beliboni estaría muy preocupado. Claro. Muy, pero muy preocupado. Porque lo que me cuentan, aparentemente, esto lo cuento así, en estos términos que se entienda bien, aparentemente, a priori alguien me dice, hay conversaciones entre Cantero y Beliboni que no tienen que ver con un trato meramente amistoso. Hasta ahí vamos. Pero vos fíjate que vuelvo a Sabretta. Perdón, hay conversaciones entre Beliboni y Cantero. Sabretta contaba que le pedían baños químicos, le pedían un montón de cosas. Claro. Y seguramente sería alguna de estas personas. Y ellos no habrán hablado de esto. ¿Quién pagaba la plata de los baños químicos? ¿Cuántas veces habíamos? ¿Quién pagaba las carpas? ¿Y las banderas? ¿Y los vehículos que llevaban las banderas? ¿Y los que tocaban el bombo? En algún momento tocaban el bombo. ¿Y los que cantaban? Yo fui a una camper a hacer un programa. Y había este un escenario... Me acuerdo, me acuerdo, verte a vos en Crónica. Estabas en Crónica. Era 24 lo hice en vivo. Era 24. En un programa en vivo hice. Desde ahí, había un escenario con gente cantando. Sí. Pero todo, ¿cuánto? ¿Un escenario? ¿Quién pagaba eso? ¿Y los colectivos? Ahí está. ¿Y los bondis? ¿Y los bondis? Los más caros los bondis. ¿Y los bondis para trasladar a la gente? Bueno, sería muy inocente pensar que no hay una comunicación entre, che, mirá que hay que tirarle 50, hay que tirar uno más del colectivero, ¿no? Che, ¿y el del bondi quién le pagó? Se me ocurre, ¿o no? Tanto tiempo esta gente trabajando junto. No se conocen de ahora. Hace muchos años. Hace muchos años. Eso va a aparecer a partir de... Esto lo va a hacer el Departamento de Crimen Organizado de Policía Federal, igual que está haciendo en la causa de los seguros que lo mencionaba Nacho. Acá va a haber entrecruzamiento de llamados por un lado y por otro lado el contenido de los equipos. Después cada un parter es por un aperito, pero lo interesante... Esa causa también de los seguros, ahí está Alberto Fernández, ¿no? Ahí también hay entrecruzamiento, también está analizando la PCA, el entrecruzamiento y la Policía Federal y el contenido de los equipos. Jan Colini le había pedido, le pidió a Alberto Fernández que ponga una abogada, ¿no? Lo recusó, ¿viste? Y la rechazaron. No, no va a funcionar. Ya la rechazó, ya la rechazó. Claro. La recusación era un argumento, la conozco, María Barbitas, la abogada, un argumento indicando que Colini habían sido amigos, compañeros de cátedra de la facultad y que después un día Alberto Fernández, creo que antes el presidente lo nombró a Colini como alguien que no debía pertenecer a Pi. Bueno, fue rechazada. Seguramente irá a la Cámara, irá a la Cámara con el rechazo de la recusación. No le veo fundamento. Yo tampoco, la verdad. Acá seguramente que me cuentan acá y tienen mucha información sobre esto. La relación, yo no sé si la palabra es interna, entre Polichita y vuelvo a la causa de los piqueteros y Casanelo, ¿no? Dicen que ahí hay una tensión muy fuerte. No, es muy buena la relación. Ah, es muy buena. No, es muy buena. Conté que trabajaron juntos. Sí, sí, ya lo sé. No, es buena, es buena, de respeto, pueden tener diferencias procesales en cuanto a los tiempos. Personalmente me dicen... No, ayer contó Yesi que en realidad Polichita fue jefe de Casanelo. Sí, sí, por eso lo decía. Fue jefe de él. En lo personal hay buen trato. Tiene diferencias de criterio en cuanto a la... Quizás a la celeridad de las cuestiones. Quizás Casanelo no aprendió mucho de su jefe, qué sé yo, fue por ahí, me parece a mí. Pero son cuestiones de derecho, pero en lo personal me dicen a mí hay buen vínculo. Pero la Cámara me parece que está alineada con avanzar en la investigación. Lo que le planteó en el escrito a Casanelo fue, señor, a Yane, señor, busque la prueba. No quería hacer nada. Claro, no quería hacer nada. Y la Cámara le dijo, no, un momentito, haga. Haga y después resuelva, pero primero haga. Claro, claro. Y le tocó una sala proactiva, la de Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Claro. Una sala proactiva, las dos también, pero esta es una sala... Y esta sala rápidamente va a ir resolviendo cuestiones. Polichita, un tipo que va al frente y Casanelo, un tipo lento. Tengo entendido que Polichita puede llegar a citar a 50 personas más o a 50 personas como testigos. Ayer me decían que hay pedidos de testigos de identidad protegida, pero que el sistema, vos, Gaby, sabes de esto, que el sistema que tiene la Policía Federal, no sé si es tan grande para semejante cobertura, ¿no? Hay un plan nacional... Claro, para tantos. Pero hay un plan nacional de protección de testigos que depende de Patricia Burrich. Ahí está. Por eso ahí vino parte de lo que... Claro, por eso lo recusaron. No, parte del rechazo de ser querellante. Hay un plan de protección de testigos. Por eso digo yo que hay que ser cuidadoso con... Con los audios. Claro, para no generar... Al contrario, hay que generar que más gente vaya, que más gente vaya, declara... ¿Ocurrió eso? Gaby igual. Está ocurriendo eso. Me cuentan que a partir de estos allanamientos y de que muchos fueron a declarar, hay muchas más denuncias. Eso contó Patricia Burrich. Exactamente. La gente se animó. Se animó más. Y van a declarar de Polichita con la presencia de los abogados defensores, ¿eh? Porque los abogados defensores pueden estar presentes en la declaración testimonial. Y así todo, le toman la denuncia y bueno, a partir de ahí se puede abrir el escenario que hoy son tres. Bueno, veremos si son más. Bueno, ¿tenemos inteligencia hoy o no? Ya está, ya nos bigamos. No, no, no. No, estoy ya, estoy ya. Hablé todo el día. Hablaste todo el día, ya no. No, ya no. Le damos descanso. Hablé, hablé todo el día. ¿Puedo ser reconciliar? Muy interesante, muy interesante. La verdad, muy interesante. Ser reconciliar. ¿Eh? Ser reconciliar. Sí, sí, sí. Le conté algunas cosas, le conté algunas cosas. No sabía, estaba al tanto. Así que, qué sé yo. No era la única que no estaba al tanto. Sí. Espera, te voy a preguntar quién es Esteban Trebuja. A ver si te... No, 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 que sale mal eso, ¿eh? No, a veces puede salir bien. A ver. A veces. Lo que pasa es que tiene, la inteligencia artificial tiene un tema de, ¿viste? La carga de datos es de dos años anteriores, ¿entendés? Entonces, no, no, es así, es así. Yo te juro que no será. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hablamos en castellano? Entiendo qué dices, pero en la realidad puedo acceder a información hasta dezembro de 2023. ¿Se precisa su información más reciente que ya? Yo tengo herramientas que permiten buscar información en tiempo real. ¿Eso podría ser útil dependiendo de lo que necesitas? Tiene herramientas hasta ese momento. Hablamos... Hablamos específicos sobre lo que estás buscando información actualizada. Bueno, mira, en castellano. Me gustaría saber quién es Esteban Trebuja. Entiendo. Entiendo. Pero es que estás hablando sobre cómo hay información que manejo hasta dos años atrás. ¿Eso? ¿Eso correcto? Sí. Espera, ¿podemos hablar en castellano? Está hablando en portugués. Sí, sí, sí. En la sala portugués. En castellano. Claro, hablemos en castellano. Claro, claro. Y no te habías amigado tanto al cielo. Qué dura, es una cosa. Es inteligencia, es bastante artificial y a veces poco inteligente. Perdóname, Esteban Trebuja, ¿lo conoces? Entiendo que a veces puede parecer que la inteligencia artificial no responde de una manera tan precisa o inteligente como esperaríamos. Es una tecnología en constante evolución. Y aunque puede hacer muchas cosas, también tiene sus limitaciones. ¿Hay algo específico con lo que necesitas ayuda o alguna pregunta sobre cómo funciona la inteligencia artificial? Quiero saber quién es Esteban Trebuja. Está pensando. Está buscando. Está googleando ahí. Esteban Trebuja es un periodista y presentador de televisión y radio argentino. Nacido en La Plata el 20 de mayo de 1976. Es conocido popularmente como el pelado Trebak y ha trabajado en diversos medios como Crónica TV, Avidi Cuadro y La Nación Más. Se destacó en la conducción del programa Siempre Noticias y más recientemente en La Cruel Verdad. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el premio Martín Fierro en 2021 y el Union Star Award en 2022. En su vida personal Trebuja tiene dos hijas Delfina y Lupe y ha estado casado dos veces. Desde joven mostró un interés. ¡Frenemos! 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 Bien, bien. ¿Alguna cosa sabe? Estuvo bien esta vez. Te amigaste. No, no estuve casado por siempre. Pero viste que discuto con ella. Sí, bien, bien. Te hizo caso. Se actualizó además, mirá. Discuto. Ya sabe, estamos en La Nación y todo. Discuto. Bueno, bien. Es que es amiga mía, viste, es amiga mía. Menos mal que cortamos ahí. Estuvimos juntos, ¿verdad? Ese día estuvimos juntos. Ese día ganamos el Martín Fierro juntos. Sí, es verdad. Es verdad. Vos dijiste algo muy lindo, me acuerdo. Dijiste algo como que era el Oscar del periodismo. Exactamente. A mí me da esa sensación. Siempre el Martín Fierro para mí es el Oscar argentino. Me acuerdo. Fue el primero después de la pandemia. Fue el primero después de la pandemia. El primero después de la pandemia, sí. Que había estado interrumpido. Ganaste como mejor conductor en televisión. Así que la inteligencia artificial acaba de decir que el lunes es tu cumpleaños. El lunes es mi cumpleaños. El 20 de los. 4-8. Bueno, muy bien. Bueno, Edu. Abrazo grande. Gracias. Chao, querido mío. Chao.